Muy buenas a todos, soy Megad, bienvenidos al canal de Megajota, vamos a ir con el capítulo del Pelusa Caligari que ya nos queda muy poquito chicos, la semana que viene ya lo acabamos, se nos acaba Pelusa. Invitamos a todos los fans del fútbol a unirse al juego de navegador gratuito footballteamgame.com, solo ingresa al link en la descripción. Pero bueno, según dijo Wherever, estaba haciendo un guión para una próxima temporada, veremos. Vamos a ver el capítulo 24. Próxima estación, Wherever Tomorrow. En el episodio anterior de Pelusa Caligari, chavos. Me molas. ¡Ah, Pablo Reyes! Aquí tenemos otro de Pablo Reyes, tranquilo. Me gusta que haya puesto Dragon Ball de fondo. ¿No jugará el torneo de los 12 grandes? Yo creo que no, canijo. No entiendo, ¿por qué nos quieres ayudar? Pues mira, la verdad, Pelusa no me va a pagar y matarlo será un premio para él, así es que decidí darle donde más le duele, con sus chavos ahí en el fútbol haciéndole al cuento. Maldito Reyes, ¿eh? Pero, no en mucho tiempo. Pero, pero el partido… Bueno, Donaldo se estaba recuperando con las células Saiyan. Hay dos formas. Veremos. A ver, pero ¿cuál es? Está la rápida y está la lenta. ¿Cuál es la rápida, Doc? La rápida es meter una cápsula… Ahí está, eh. Pero, el proceso es un poco doloroso. Este va a ser un partido muy complicado. De hecho, va a ser el más difícil que hemos tenido en nuestra selección… ¿Qué es el refirante? Vamos, 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 vamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Goku Unidos. Ojo, está ahí Goku en… En Super Saiyan Dios. La conmoción que se vive ya que va a jugar el Pelusa… El Blue. El Pelusa Caligari contra la Liga Justicia. O sea, el Blue. Así es, va a jugar para pasar a las semifinales, pero uno de sus jugadores está lesionado, al parecer. Así es, ¿no? De hecho, ya se confirmó la noticia. Es Cristiano Donaldo, uno de los jugadores. Es bastante atractivo este jugador. Pero, ¿sabes qué fue lo que sucedió? Al parecer, se tropezó y cayó justo en una bala. Claro. Pues vamos a ver entonces el partido, porque está a punto de jugar el Pelusa Caligari contra la Liga Justicia. Vamos. Nos vemos en el próximo programa. Cuídense mucho, mi gente bonita. Bye. Venga, vamos. Vamos. Quiero que lo juguemos así. Quique, vas en la portería, ¿ok? Van en la defensa. Foto, vas en la media. Vuelve, hermano. Vuelve, arriba. ¡Vuelve, arriba! Al banquillo, al banquillo. Venga, vamos, vamos, al banquillo, Pelos, al banquillo, vamos. Jor, qué bueno, ¿por qué no sé dónde está mi papá? Quiero que juguemos así, chavos. Van por las bandas. Quiero recalcar una cosa. Si estáis dando cuenta la calidad de lo que es el tema de las cámaras y los planos, o sea, cómo ha cambiado la producción de ahora al principio, ¿eh? Cómo ha cambiado, ¿eh? Banda a los centros, pero sobre todo, quiero que juguemos con esto. ¿Con unión, profe? No, no, hijo, no. ¿Entonces con qué, profe? Pues con muchos huevos. Eso es, Pelusa. Los huevos van con H. Sí. Pelusa sería mi entrenador en mi equipo. Ahí está el huevito, mira, ahí está el huevito. Ahí está el pollito de... Ay, profe, está bonito. Pero venga, amigos, vamos a partirnos la madre, ¿va? Vamos a jugar con madre. Vamos a meter goles de amadre. Sí, para que el partido lo vea la comadre. Ya, ya, Pelus, ya. Eso es, dale, Kike, dale. Güey, qué pendejada acabas de decir, Pelus. A ver, chavos, es una frase que cambió my life. Y esta frase dice más o menos así. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. El pelón de Brazers 2016. ¿Cómo que el pelón de Brazers? Vaya canción, eh. Pegó un boom ahí en ese año. Ojo, ojo, vamos. ¿Qué ha pasado, Otto? No, Superman, no. Mira, que no se haya marcado a Aquaman, no lo pasó. Que nos marque cualquier otro, ¿vale? que nos marque Aquaman el Aquaman este de los cómics no el Aquaman de Jason Momoa vale pero este Aquaman no que en realidad esto es súper OP pero que Inlander es que no vale jugar con superpoderes no vale escúchame de verdad Aquaman en realidad si lo pensáis las pintas las pintas se ven un poco de tonto vale pero en realidad su poder el de Aquaman es la hostia el poder de Aquaman es la hostia pero los poderes son los que nos están jodiendo eso es los poderes y el talento también no 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 los poderes eso es aquí solo los poderes pelos es el nuevo es el nuevo a ver está bonito está bonito lo acaba de comprar mi papá se lo queda yo ando buscando uno es que como mis papás se divorciaron mi papá me quiere comprar con cosas lo típico lo típico es muy triste cuando unos papás se separan pues no porque tienen más cosas de uno y más cosas de otro pero eso es aprovecharse hijo pues sí pero de algo tiene que sacar uno provecho un avión si de verdad no os deseo que pase a nadie pero de verdad si se ha dado el caso de verdad o sea esto está muy mal esto está muy mal que os compran con le ha cuchillado hijo levántate hijo no duele no duele pero como que no duele tú estás tonto no le está comprando con dinero que es Bruce Wayne que está haciendo de Bruce Wayne no no te vendas pero que haces no te vendas y se guarda el dinero será bastardo escorpión se dejan llamar por el dinero nada más es que no, no, no eso no vale Green Lantern vaya pedazo de portero sería eh buen robo eh, eh, eh levántate ya hijo ya ya pasó ya ahorita te vengas de él ya oiga profe como que Otto no está jugando muy bien yo digo que mejor me meta no, está bien hijo bueno, está recibiendo dinero pero está jugando bien está jugando bien ahorita te vendemos ok oye, ¿por qué no vas por unas aguitas? ajá no, por si selecciona a alguien no, 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 no creo ahorita te vas nada más que hay una tienda aquí como a media hora ¿puedes ir? ¿crees que puedas? pues me voy a perder el partido ya, tú ves, tú ves préstame tu celular claro, claro, claro ajá y esto lo grabo ajá corre, hijo, corre corre, corre, venga corre, venga ¿otro? ¿lo puedes ir a ganar, Kike? ¿Kike? con la, con la mano con lejos ay, Kike, Dios ay, Kike, por favor salimos, 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 eh salimos ¡me se falta! venga, chavos ahora sí vamos a jugar ahora sí sí vamos a jugar muy bien ¿os estáis fijando? no nos falta a nadie ¿os estáis fijando de que Flash está jugando como un mortal de verdad no está usando su superpoder qué humilde es Flash qué humildad como la de Kike qué humilde que siempre se deja al principio y luego hace de Jesucristo orale ya con eso ya sale a ver, a ver, a ver oh, ya con eso con eso ahí tiene más maldito pelos es que con esto no me va a alcanzar dime más que sí, menos corre, venga, tira vete no, pelusa ya, a ver ay, anda bien pesudo ya, profe le barre bien en la carrera es nueva y todo su cartera otra pero, pero, bueno bueno, Bruce Wayne ojito, eh ojito Batman eh a Kike no me lo toques, eh Batman, a ver eres mi favorito de DC pero no me lo toques a Kike bueno, Juan a ver a ver, hijo a ver rujen no no hagáis un pinchito ahí de entraros en el partido venga, muy bien, hijos muy bien eso así te lo suelta el dinero muy bien, chavos muy bien desempeño sí ahorita vamos por agüitas ahorita vamos por agüitas, hijos pero que dígale que suba más sube, hijo sube, meme meme, ¿qué estás haciendo? ese queda el dinero que pinche no, escorpión vale, Kike venga dale es que no, vale ojo vale, he usado su superpoder ahora que bastardo que bastardo dale para la hostia chavos, ¿qué está pasando? ¿cómo es que está pasando? pero pues tienen poderes no mames ¿cómo les vamos a ganar? nos están matando, profesor ¿cuántos más, peña? ¿cuántos más? bueno, a ver, chavos pero ustedes también tienen poderes ¿cuáles, profe? el poder de votar el poder de la palabra jajajaja la cara madre y verga profe, ¿qué vamos a hacer? ay, pelusa dime que ahora llega donaldo con poderes de saiyan dime que llega donaldo con los poderes de saiyan ¿quién? en la capa ¿qué voy a hacer? ¿cómo se dice? digo dilo, dilo, dilo ¿qué vamos a hacer, profe? bueno, mire primero que nada lo que tienes que hacer es hacer este onda y luego así más o menos ¿qué? no se escucha hable fuerte les estaba diciendo que primero que nada hay que hacerle así y después ustedes ¡ábalo, profe! esto es como lo típico no, ustedes no perdonan ya nada no tienen arma de chavo esto es como lo típico de la serie que se puede hablar así más que tú y hacer ¡oh, sí! y las vamos a usar en su onda suscribiros suscribiros bueno, chavos esto ya se pasa y cómo venga, va sí gracias, pelusa gracias por favor ¿cuánto he rellenado aquí de tiempo? venga salid al campo a jugar ¡tiene la pintorita! ¡vamos! ¡dale! ay, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó, señor Clark Kent? ay, ay toma la pintorita en el ojete ay, ay bien adentro bien adentro, eh, Clark Kent ¿te gusta? sabía esto lo dije en el anterior capítulo ¿qué estás haciendo, hijo? estoy cantando ¿qué quieres? sí, pero me estás distrayendo estás distrayendo a tu equipo ¡muy bien, Kike! ¡muy bien! las estás parando todas, hijo ¡muy bien! eso es este es el Kike que conocíamos como Kikondo el Kike la paró dos pelos ¡bien, hijo! ojo, ¿ahora qué? ¿eh, Neil Lampter? toma la camiseta de la América toma ¿qué te pasa? ala venga dale a mí me gusta rimar pero me gusta rimar cantando o sea, no hago rimas pero las canto ok ay, va Meme con el baló sí, me dejas, me dejas dar me dejas dar ¡Meme, por favor! ok bien, aquí estoy ahorita así ¿qué? ¿qué estás haciendo aquí, hijo? es que el sol como pego pero tienes que ir a cubrir allá ¡córrele! ¡córrele! ¡no, no, 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 pelos! ¡no, no, no, no! ¡córrele! ¡págas, Kike, por favor! no, pelos, tú luego vas a parar ni a la arcoidís ¡ahora, mijo! ¡venga! ¡Venga, Kike, muy bien! ¿eh, pero cuál es una habilidad? Es un humano, cualquiera, claro, si es un humano, ya está, le metes un ajuste en puerto ¿Cuál es su debilidad? Es un humano Hijo, déjase saludar Pelos Es la del globito Hijo, hijo, puedes guardar tu celular, me estás distrayendo, por favor ¡Meme! Hijo, tu celular, hijo Es para no volar No aleja Mira, mira, sin palillos, papá Come, come sushi Come pescadito Esto sabe como que sufrió Escúchame, está buenísimo el sushi Prueba este, sabe rico ¿Ahora qué, Apple Man? ¿Qué te pasó? Alucino A un rey ¿Qué es eso? Rey es donde escuchan electrónica, música electro Ah, o sea, la disco, para romper la chancla Es parecido Momento de enfocar las zapatillas Nike para hacer la promoción Yo también, con mis zapatos de charol Yo soy chavo Ya no se hace eso, bro Yo soy, a mí me gusta bailar al Billy Maní, el Acapulco Tropical, estaba bien bueno Eso ya ni se escucha, bro Ups, cómo no, Rigo Tobar va a ser eterno, vive mi corazón Pero ya los jóvenes ya no escuchan esa música, ya es más prendida A ver, por ejemplo, ¿cuál? Pues está, perfecto Escucha Rigo Tobar No, ese ya no se escucha Los Beatles, ¿no? Ese ya está muy viejo Lo de ellos es David Guetta, Rubius, DJ Nino Rubius ¿A poco esos güeyes son músicos? Claro Y es lo que todos los jóvenes escuchan Ok Pero me cambio Cambio No, 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 hijo No, 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 ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Cambio, o sea, dinero Ah, ok Dinero para ir a la gente Ay, pelos, mala suerte ¿Qué onda, Flash? ¿Cómo estás? Oye, ¿ya viste lo que dijo Superman? ¿Qué? ¿Qué dijo? Que ese güey corría más rápido que tú Ah, se dijo que no más Hasta va a ver al puto, ven nomás Vamos a Pátiz, Milya, a bailar Yo lo invito ¿Qué es eso? Es High Energy Es toda la madrugada O sea, cumbia Sí, de todo Ok Hasta disco, ya ve que ya no se escucha Ahora se escucha Sí, sí, sí La chancla ¿Qué? ¿No tomé el balón? Es de esta, la que se pone allá Es la del globito a la que le digo Sí, ya la estuvimos escuchando aquí como media hora ¿Tú sí la conoces? Sí, claro, es la del globito A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? La del globito Ah, está, está Esa es la maldita Es la maldita Bueno, de volea, Rujel. Ay, 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 consiguiendo puntos de gratis. Vamos, Pelusa. Siempre remontando los partidos, siempre. ¡Pelusa! 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 36 a 8. Con los pronósticos, el Pelusa pasa a la semifinal. Así es, ya está asegurado su lugar. Y en primer lugar está el Deportivo Catarina. En segundo lugar están los Ninjas. En tercero el Pelusa Caligari. Y en cuarto lugar los Warriors. Así es, así que esto dejaría que se enfrentara el primer lugar contra el cuarto. Y el tercero contra el segundo. Así es, que sería el Deportivo Catarina contra los Warriors. Así es. Y los Ninjas contra el Pelusa Caligari. Va a estar muy bueno. El encuentro está... ¡No! ¡Penal! 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 ¡Un penal para los Warriors! Lo que haría que estos Warriors ganen y se metan en el tercer lugar. Dejando al Pelusa Caligari contra el Deportivo Catarina. Pero vamos a ver el penal. Vamos a ver el penal. ¡Jajiro Beckham! ¡Ojo! Por favor, cuánta tensión. ¿Quieres lanzar ya? ¡Gol! 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 ¡Que cierre, señores! ¡Que cierre! ¡Se va contra el Deportivo Catarina en Pelusa! ¡Esto se va a goler! ¡Impresionante! ¡No bueno, señores! ¡No! ¡No! Y se queda ahí yo alucino. Yo alucino. Pues nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Se viene partidazo contra el Deportivo Catarina, contra el equipo de Robert Mitsuko. Suscribíos para más contenido. Activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra gente! ¡Hasta otra gente!